¡Está bien ya! ¡Vas! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está listo todo todo todo! ¡Vas! 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 Bueno, estaban los seguidores de Pedro Vostello, no querían que se lo llevaran, ¿no? Y comenzó ahí el forcejeo, después sale, él se coloca en el frente de la patrulla de la policía y ahí comenzó el forcejeo, bomba lagrimógena, disparo, yo creo que todo ese aparataje no era necesario y que si aquí existe la libertad de expresión y si existen los mítines privados que hace el candidato del partido y sus seguidores oficialistas, pues debían dejar que esa gente se manifestara con sus mascarillas y demás. Ahora, estaban cogiendo riesgo la gente, ahí vamos a ver lo que dicen. ¡Nos no! ¡No bebe, bebe! Set tranquilo, pero ¡Dalobasa, delobasa! ¡Dalobasa! ¡Vamos! 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 Muy bien. Puede venir aquí ya, señor director. Y podemos dejar el video ahí. Perfecto. Miren, yo creo que esa intervención de la policía fue innecesaria. La manifestación también excedía los límites del cúmulo de personas en un lugar, ahí en la Romana. Eso sucedió en las inmediaciones del club Vitilio Castillo Chola. Ahora, él es el autor del proyecto de que le entreguen el 30 por ciento de la aseguradora de fondos de pensiones a los trabajadores y ha estado luchando por eso. ¿Recuerdan ustedes que él quiso entrar con un cartel al Congreso, un coronel en el momento que estaba reunido el hemiciclo? No se lo permitieron, se lo rompieron. Después él entró. Otro compañero diputado de él dice que le han perseguido. Estaba en una actividad, en una finca, estuvieron pues sobrevolando helicópteros, le persiguieron, lo detuvieron por una hora. Le agarraron al chofer, que es un militar, se lo metieron preso también porque supuestamente no obedeció la señal de los guardias en medio de una actividad. Y se ha iniciado lo que es una especie de cacería de brujas. Si ustedes saben por qué se origina todo eso y por qué pasa todo eso. Miren, todo eso pasa porque. El. El candidato del partido de gobierno. Ha estado haciendo actividades. El PLD entrega todas las noches raciones alimenticias y va con jipetas, con grupos de personas, militares, policías, empleados a entregar raciones alimenticias, a entregar fundas de pan, a entregar comida. Están haciendo actividades. Yo aquí les enseñé a ustedes en San Juan de la Maguana, en un club donde llevaron a los viejitos, llenaron el club para darles supuestamente tres mil pesos de ayuda cuando inició el asunto base y los reunieron a todos en un club y ahí no pasó nada. Y todo el mundo sabe todas las actividades que el PLD ha estado haciendo. Entonces se perdió ahí el respeto. Si existe una ley y estamos nosotros en una declaratoria de emergencia, como le establece la ley 2118 y hay que respetar los horarios, no hay que hay que evitar los mítines. La Junta prohibió las actividades proselitistas colectivas que implicaran cúmulo de personas. No es posible que el candidato del partido del gobierno lo haga. No sé lo demás. Esto ha llevado a eso ahí. Y eso era una protesta justa. Si ellos estaban con sus mascarillas, si no estaban impidiendo el tránsito y si no representaban un problema, debieron dejar que con su micrófono se gastara la garganta, porque con la garganta y saliva y con un micrófono no le va a hacer daño a nadie. Si él tiene el COVID-19 y está positivo, él va a contagiar y los que estén ahí se van a contagiar. Y eso no es posible, pero hay que rico ya llegó mi pecho. Pero debieron dejarlo, que se le gastara la garganta y evitar bombas, tiros, porque se ve como una represión. Se ve como un gobierno que no quiere que nadie hable. Que solamente ellos sean los que hagan y que lo que hagan los demás está mal. Eso es represión, eso es coacción de la libertad de expresión. E incluso él tiene un privilegio que le concede un tratamiento especial como legislador, que se lo da en lo que establece el artículo 237 de la Constitución. Debió recibir un trato especial. Oye, me lo trataron como si fuera un animal. Y uno se pregunta si eso le pasa a un diputado que goza de inmunidad parlamentaria, no solamente durante estar en el hemiciclo dentro del Congreso. Se supone que debe tener un tratamiento especial. ¿Qué cree que usted le deja a un ciudadano común y corriente? Eso se ve como persecución, eso se ve como una retaliación. Y yo creo que es innecesario porque en este país existe la libertad de expresión. Debe existir la libertad de expresión. Ojalá y que ese tipo de acontecimientos no sigan sucediendo y que algo tan feo como un hecho como ese, aunque Pedro Botello y todos los demás estuvieron ahí infringiendo la cuestión esta de no aglomerarse en el tiempo de COVID-19, cuando todavía nos quedan a nosotros, unos días, hasta el día 13, estaremos cumpliendo la declaratoria de este estado de emergencia. Muy bien, entonces, yo quiero mostrarle a ustedes ahora, a propósito de la declaratoria de estado de emergencia, para que ustedes vean cómo celebran ese vidito en cruz, señor director, que lo mandé así, sin ningún tipo de identidad ni de nuestro sello, para que ustedes vean cómo está, cómo es que los dominicanos entierran. Este famoso, la soga, ex teniente de la policía, luego de que lo matan en las inmediaciones de su hogar. Yo quiero que usted presente ahí, señor director, ahora el video, donde, en el momento en que le están velando ahí en su casa, y cómo están con una pelea de gallo, pues celebrándole ahí sus exequias, sus familiares. Ahí está, pues ponga los inyectos. ayúdanos ayúdanos ponme la música yo le estoy diciendo hola 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 ayúdanos vamos a tomar esto ayúdanos 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 bueno bueno ya ustedes vieron ahí puede venir aquí señor director si ya quiere ustedes saben que nos sorprendió la noticia la mañana de este miércoles 3 de junio asignaba balazos próximos a su vivienda en curavo santiago fernando de los santos mejor conocido como la soga un teniente que ya yo le había hecho a ustedes el recuento que fue llevado incluso al cine su vida él supuestamente pertenecía dentro de la policía nacional en los términos que salió en esta película a un grupo de agentes conocidos como el equipo el escuadrón de la muerte que se dedicaba a perseguir delincuentes o prófugos de la justicia e incluso a él se le acusó en algún momento de haber cometido unas 35 ejecuciones extrajudiciales y durante varios años en su estadía pues en en santiago como teniente de la policía de buenas a primeras después de todo este tiempo en la policía en el 2011 dice el entonces relacionista hoy pues director de comunicaciones de la policía el cargo ¿no? en esa época lo era el coronel máximo Baez Aibar dijo que él en diciembre del 2012 le llevó su chaleco antibalas su arma de reglamento su placa su uniforme y que presentaba su formal renuncia a partir de ahí la policía le puso el se busca y le dio de ser este un hombre que formaba parte de un grupo especial que hacía trabajo dentro de la policía de acuerdo a lo que dice este informe una persecución que duró seis años y se puso la leyenda se busca sicario armado acusado de varias muertes una persona peligrosa y anda fuertemente armado y después de seis años un día se apareció al Palacio de Justicia de Santiago donde estaban requiriendo el 17 de diciembre el 2018 diciendo yo estoy limpio no he matado a nadie no no he hecho todo eso que la policía me señala si la policía lo hizo ese es un problema yo estoy limpio y de buenas a primeras ese mismo día lo dejaron en libertad se conoció la medida de coerción se le aplicó como después una garantía económica visita periódica en ese conocimiento hasta que nos despertamos en el día de ayer con esta muerte entonces informa ahí la policía que ya identificaron en tiempos récord a uno de los presuntos asesinos de Fernando de los Santos un tal Jonathan Arias Ulloa alias Yudley que supuestamente él le habría herido en el pasado y que le habría matado a un hermano y a un primo que le habían advertido a él que no podía andar pues desarmado porque tenía ahí muchas muchas personas en su cuerpo y que tenía muchas cuentas pendientes supuestamente con pues la justicia uno se pregunta y es algo que yo me pregunto ustedes creen que la policía necesita escuadrones especiales para darle para abajo delincuentes con la situación como está la delincuencia en el país a pesar de la propagación de la pandemia en nuestro país los criminales los delincuentes han seguido atracando robando matando y han aumentado incluso los asaltos en las inmediaciones de los bancos de los centros comerciales porque esta gente no tiene freno entonces hay quienes piensan así como murió y lo dije ayer Carlos E.B. Fournier del comando supuesto cobra que tenía que se necesitan cuerpos especiales yo hice una referencia aquí ya lo recordé primero hace muchísimo tiempo y ayer lo refresqué y antes de ayer también de los cirujanos de Rafael Guillermo Guzmán Fermín